El otro día mientras exploraba por Shopee encontré este reloj digital en oferta a solamente $32.90 así que decidí comprarlo. Como saben en Shopee los envíos son gratis así que literalmente sólo pagué los $32.90. El pedido lo realicé el 9 de agosto y el reloj me llegó el 30 de agosto por lo que tardó tres semanas en llegar. El reloj venía en una bolsita gris y al abrirla pudimos sacar el reloj que venía en una bolsa de plástico y una esponja blanca que cubría la caja del reloj. La verdad es que el reloj se ve muy bonito pero los materiales se sienten de baja calidad, la caja se siente de plástico y las correas se sienten muy duras como si se fueran a partir en cualquier momento. Pero bueno no esperaba más por solamente 32 pesos. Como pueden ver el reloj es muy bonito y a primera vista creo que nadie se daría cuenta que es un reloj de tan sólo $32. Con ayuda de un botón puedes cambiar la hora, el día y el año. En general el reloj me pareció muy bien, está muy bonito, solamente costó 32 pesos y ya veremos qué tal sale con el tiempo. ponérselo al principio es un poco difícil pero sólo es cuestión de práctica. Ponérselo al principio es un poco difícil pero sólo es cuestión de práctica. En general el producto me pareció bueno, cumplió con mis expectativas y el precio fue excelente. Aunque es un reloj muy sencillo, por el precio yo siento que valió completamente la pena. Si el vídeo les gustó por favor no olviden darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si quieren ver más vídeos así. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias por vernos.